Buenas, yo soy el profesor Alejandro Rizque de la Escuela Luis Razzetti, Facultad de Medicina, Universidad Central de Venezuela, quien con mucho gusto les comentaré sobre la escabiosis, conocida vulgarmente como sarna. Esto es una enfermedad producida por un parásito que se inserta en la piel y produce unos pequeños orificios que producen mucha molestia con inflamación, inclusive colocan los huevos y se reproducen en piel las hembras del ácaro. Que es justamente ese pequeño ser microscópico que a veces podríamos ver inclusive a simple vista. Sin embargo, este ser microscópico produce lesiones en piel muy importantes que producen mucha picazón y conduce al rascado y posteriormente, en muchísimos casos, se puede producir infecciones sobregredadas bacterianas que complican y producen celulitis, facitis y otras complicaciones, especialmente en quienes, en los niños más pequeños, en los adultos mayores que son también víctimas de este flagelo, que es la escabiosis, y por supuesto en los inmunos suprimidos. Aquí hay personas que tienen el sistema inmune debilitado por enfermedades como el HIV, el cáncer y otras enfermedades importantes. ¿Qué podemos hacer? Lo fundamental primero es identificar el problema, consultar al médico y recibir el tratamiento médico adecuado, que por regla general o son lociones o es medicamento por vía oral. ¿Qué más debemos hacer? Uno, las personas que están infestadas con este parásito deben bañarse, asearse correctamente y toda la muda de la cama, la ropa, los pequeños muñecos que están junto a la cama deben ser aislados. La ropa enjuagada, lavada y hervida durante al menos 15, 20 minutos para eliminar el ácaro que es el agente causado de la enfermedad. Y los muñecos y otros alimentos, otros insumos que pueden estar infestados con el ácaro, encerrarlos en bolsas plásticas y dejarlos aislados por lo menos 15 a 20 días, porque entonces el ácaro va a morir, porque ellos se alimentan generalmente de la sangre humana. Aseo, limpieza, higiene personal es fundamental para eliminar este flagelo que está afectando fundamentalmente a nuestros niños, a nuestros adultos mayores y a todos los inmunos suprimidos. Desde la Universidad Central se despide para ustedes Alejandro Riesquez. Para el pitazo, Rincelda Acosta.